En una ocupación del 40% de las unidades de cuidados intensivos se encuentra la Policlínica de Ecopetrol en Barranca Bermeja, una situación que preocupa al personal médico de esta entidad de salud. En este momento encontramos una ocupación del 40%, normalmente, por lo general, estas últimas tres semanas ha venido subiendo los casos y hemos tenido una ocupación hasta el 60%, esperamos que no suba de ahí, pero parece que la tendencia va a ser una ocupación casi del 100%, igual que en las otras olas que se presentaron. Este parece que es inminente ya un cuarto pico, ya hemos tenido día a día elevación de los casos y también el ingreso a nuestras unidades de cuidados intensivos de pacientes con una enfermedad bastante grave, a pesar de estar con las dos dosis de vacunas. Los casos han aumentado y según el representante intensivista de la Policlínica, el porcentaje de ocupación tiende a subir, ya que al parecer es inminente el cuarto pico en el país y Barranca Bermeja. Entonces tiende en general a toda la población, no solamente de Barranca Bermeja, sino a nivel nacional, para que continuemos en la jornada de vacunación, vacúnesen, aprovechemos esa herramienta que tanto estuvimos anhelando y esperando, sigamos con las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, uso de tapabocas, así estemos con los esquemas completos de vacunación, evitemos las aglomeraciones, las personas que no han vacunado, una invitación grande, por favor, vacúnesen, no piensen en ustedes solamente, sino en las demás personas que los rodean. Se espera que la comunidad en Barranca Bermeja tome conciencia y tenga especial cuidado con su salud, ya que el virus aún no se ha ido.